MAC Hospitales dará el grito en la bolsa institucional de valores. Se trata de un grupo hospitalario que tiene unidades de alta tecnología en Aguascalientes, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Puebla, San Miguel de Allende y Mexicali. El próximo jueves primero de octubre será el evento y se hará una transmisión completamente en vivo para dar este grito viva que iniciará a las 10 de la mañana. Como ustedes saben, Viva es la bolsa institucional de valores que dirige María Ariza y bueno, están trayendo a esta empresa para dar el grito.